Es uno de los pilares fuertes, junto con el encierro, no cabe la menor duda, que sujetan a estas fiestas nuestras del Cristo de los Remedios. Sin ellas existiría, no cabe la menor duda, pero no iban a ser igual. El Remedio Estafeta San Sebastián Olivares, Postas, Los Amigos, La Tercera, Defiende Tu Fiesta y así hasta 12 peñas federadas en San Sebastián de los Reyes. La peña Remedio de Blanco, la peña San Sebastián de Rojo, la peña Estafeta de Azul, la peña Postas de Azul, la peña Olivares de Verde y Blanco, etc. En total, cerca de 1.200 personas que dan vida y color a nuestras fiestas. Mira, del más joven, como están naciendo continuamente, pues no sé, cualquier peña puede tener ahora mismo algún crío, porque en el momento que nacen los apuntan. Y el más mayor, pues puede ser López de la peña Los Olivares y aproximadamente unos 1.200, 1.300 peñistas. Que pasan todo el año descontando y preparándose para el siguiente. La verdad es que se vive todo un año con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucha fuerza para ver nuestras fiestas, para ver esta fiesta del Cristo y para ver nuestros encierros, esos encierros internacionales que tenemos. Y que también se quedarán sin vestir el blusón este año. La suspensión ha sido muy meditada, sin lugar a dudas, pero lo teníamos todo muy claro. Las peñas, el ayuntamiento, todo. Si no se hacía con todas las garantías del mundo, lo mejor es no hacerlos. La verdad es que nos ha estropeado todo, toda esta ilusión que teníamos durante un año haciendo cosas, preparando las fiestas, pero la vida no termina y el año que viene será más grande todavía. Son alegres por definición y están abiertas a todas y a todos, animando desde el casco histórico hasta el ferial casi las 24 horas cada día de fiestas y pasando el testigo de la tradición a los más pequeños. Claro, tú date cuenta que los niños son el futuro. Son el futuro de las fiestas y son el futuro de las peñas. Y lo que se les inculca desde pequeñito es esto, la grandeza de las peñas y la grandeza de los toros, la grandeza del encierro y la grandeza de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Que lo vivan, que lo vivan como sus padres, como sus hermanos, como sus abuelos. El coronavirus ha desbaratado las ilusiones puestas en las fiestas del Cristo de los Remedios en este 2020, aunque esta decisión tomada a conciencia como medida de seguridad y por el bien común, lejos de dejar a los socios varados, ha reorientado sus cuotas y casi todos sus planes hacia la solidaridad. Les vimos activos durante el confinamiento, organizando una importante recogida de material sanitario y, sobre todo, abriendo una cuenta solidaria que superó con creces su objetivo. A través de la Federación de Peña, todas las peñas nos pusimos a arrimar el hombro y la verdad que hay que reconocer, creamos una cuenta y la gente fue solidaria. Te puedo decir que se recogieron 11.000 euros. 11.000 euros en dinero que se invirtió en mascarillas, en trajes, en buzos, en gorros, en 50.000 cosas, todo para Infanta Sofía. Porque las peñas teníamos muy claro que estaban dando la vida por todos nosotros y que nosotros no podíamos quedar con los brazos cruzados, que nosotros no podíamos ser unas peñas que lo único que se dedican es las fiestas a estar contentos y a hacer bullicios. Teníamos que hacer algo y algo por todos los que estaban dando la vida por nosotros. Y en el momento que se planteó fue todos a una. La unión hace la fuerza y ellas, las peñas, parte representativa de la población de Sanse y bien organizadas, son capaces de poner en pie a una ciudad entera durante las fiestas y a toda la población, si es necesario, el resto del año. Y no solamente eso, el día que haga falta para lo que sea, las peñas de San Sebastián de los Reyes van a estar ahí. Pero vamos, siempre, porque lo que interesa en primer lugar es el bienestar de todos y el bienestar de San Sebastián de los Reyes. Y que vean que San Sebastián de los Reyes es solidario, que sus peñas son solidarias y que este es un lugar extraordinario para vivir, para estar y para pasárselo bien. Por eso, aunque esta vez la última semana de agosto será difícil para ellas, su alegría y su color nos acompañará cada día en la memoria, alimentando las ganas de celebrar al Cristo de los Remedios y acelerando la cuenta atrás para hacerlo con más ilusión, si cabe, el próximo año. ¡Viva Sanse! ¡Viva! ¡No se ha oído! ¡Viva Sanse! ¡Viva!